Señoras y señores, televidentes a nivel mundial, estamos ubicados en el Estadio de Techo. Hoy aquí, a partir de las 6 de la tarde, el Junior enfrentará a la equidad en lo que será el cierre de la campaña para el equipo capitalino, no así para Junior, que está clasificado y simplemente pretenderá ubicarse por una victoria entre los primeros cuatro equipos que tendrá la ventaja con eso de arrancar la siguiente fase del campeonato en condición de visitante y cerrar el mata-mata en condición de local en el Estadio Metropolitano. Están listas las nóminas, Junior tendrá hoy a Sebastián Viera en el Pórtico, a Murillo marcando por la derecha, a Adalanta y a Jorge Arias como pareja de centrales y a Germán Gutiérrez marcando sobre el costado izquierdo. Yori Vázquez y Luis Arbaez serán los recuperadores en Junior, en tanto que Jarlan Barrera y Vladimir Hernández estarán en la generación de fútbol. Y en el frente de ataque, Edinson Tolosa y Roberto Ovelar. Por su parte, equidad presenta a Novoa en el Pórtico, a Pacheco, Mancilla, Córdoba y Bosquera en el sistema defensivo, a Mota y Restrepo sobre los costados en la volante. Más adelante tiene a tres hombres, a Asprilla por la derecha, a Trelles por el medio y a Torralbo sobre la izquierda y en punta únicamente el jugador Peralta. Gustavo González de Antioquia será el árbitro de la contienda. Mucha gente del Junior a esta hora en las graderías del Estadio de Techo en la capital de la República. Junior está calentando en este momento, en este escenario deportivo. Baja la temperatura en Bogotá para este compromiso entre Junior y Equidad Fútbol Club. Emisor Atlántico espectacular, en 10 minuticos exactamente, iniciará su transmisión de manera permanente. Hasta entonces, amigos de las redes sociales.